Bueno, como vice directora, que estoy hace poquito tiempo, surgió desde la inquietud de todos los docentes de cómo preparar un proyecto de ciencia y tecnología. La escuela Napoleón Uriburu es sede hace tres años, así que el 5 y 6 de septiembre se va a llevar a cabo la tercera instancia zonal acá en la escuela base de Feria de Ciencias. Entonces, frente a esta inquietud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba envió como disertante a la capacitadora Gabriela Suárez, que es quien está dictando, más que dictando, enseñando, unificando criterios de cómo armar realmente un proyecto de ciencias, donde es un trabajo que se debe hacer en el aula con los alumnos. Y bueno, más de una vez surgen algunas dificultades frente a este trabajo como docente de cómo realizarlo. No nos olvidemos que estas instancias zonales son evaluadas por gente, ¿no es cierto?, con profesionales o gente que está dedicada a esto. Entonces, a veces tenemos la necesidad de también capacitarnos. Mónica, bueno, hoy estamos viendo que no solamente está la docente de la escuela base, sino también que hay otra docente de otras instituciones. Sí, se invitó a todas las instituciones, a los evaluadores de las instancias locales también. Está la escuela Guido y Hispano, después hay representantes de la escuela de Liaumendi, de los jardines de infantes, de la localidad, y después hay docentes de la localidad que están en otras escuelas y bueno, y también se acercaron para capacitarse. La idea es que, como es un tercer año consecutivo que se realiza esto, poder presentar algún proyecto más complejo, digamos. Sí, no olvidemos que la escuela Guido ha llegado, la instancia provincial también, bueno, nosotros también hemos participado, pero bueno, siempre está bueno seguir aprendiendo y que nos corrijan aquellas... o no, más que corregir las observaciones que nos hacen para ir mejorando el trabajo día a día. Estaba escuchando que ellos apuntan también, honestamente, todo este trabajo que tiene que ver con nuestra localidad, ¿no? Sí, sí, surgen muchas, aparte surgen de las inquietudes de los chicos, o sea, hay que charlarlo con ellos y a lo mejor algo común o que nos parece simple puede transformarse en un proyecto para Feria de la Ciencia, pero siempre surge desde el aula. Bueno, por último, me contaba recién que hace poquitos días que está a cargo de la vicedirección, digamos, suplente, ¿sí? Sí, tras la jubilación de la señora Mabel Mengullague, entonces asumí por antigüedad en el establecimiento como directora, vicedirectora, perdón, suplente. Que se suma ya al staff, que ya está, ¿no? Amalia y también Adriana. Sí, Adriana ahora está ausente en la capacitación junto con las maestras de primer grado porque también nuestra escuela está llevando a cabo este año en primer grado el proyecto de unidad pedagógica, donde cada una de las docentes tiene a cargo el curso, el grado. Y tenían una reunión hoy a la tarde en Río Cuarto con la inspectora y con un grupo también de Córdoba, de la ciudad de Córdoba.